El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, INAEVA, mantiene la atención para los migrantes que radican fuera de México mediante el programa Educación Sin Frontera, con el cual 13 paisanos ya cuentan con su documento oficial, con la tarea de brindar los servicios educativos del instituto, dentro de la entidad y en el extranjero, a las y los migrantes residentes, repatriados, refugiados y sus familias que se encuentran en situación de rezago educativo. Luego de gestionar con el consulado mexicano en Texas, que los certificados de INAEVA sean considerados como un documento de identificación oficial para usuarios guanajuatenses que radican en Estados Unidos, ya fueron entregados los primeros a paisanos en el consulado Dallas, Texas. Este documento oficial cuenta con fotografía y un código QR que almacena la información del beneficiario. Para las y los migrantes que tienen interés en acreditar su educación básica desde Estados Unidos y Canadá, pueden ingresar a la página INAEVA, Guanajuato, o marcar al 800-746-2322. TV4 Noticias, Moisés Cervantes.